Hostia, silenciador, como me iría de bien ahora Oh, puntos habilidad disponibles, 11 A ver, habilidades ¿11? Si que tengo, ¿no? A ver, muy bien Arquero experto, mejora la estabilidad del arco mientras apuntas Aún no lo tengo, ¿qué coño lo quiero? Obtener doble de objetos y las plantas Ganador experto, ¿nada un 25% más rápido al pulsar? Pues no iría más, porque no me pateabas A ver ¿Esto qué es? Para el arrastre Esconde los cuerpos rápidamente tras una eliminación normal Venga, ¿qué es esto? Tirador del far west Mejora la puntería al disparar desde la cadera Vale ¿Y esto? ¿Qué es? Pulsa espacio para saltarse a un enemigo que esté debajo y matarlo ¿Otendrás? Vale, más XP Así, pum Ok Mientras salto O antes, no lo sé Bueno Pulso firme Para estabilizar la mira por un tiempo dos veces mayor Con la mira del sniper Vale Vale, ¿y esto? Vale, desde la tirolina a disparar Flipados Pulmones amplios Permanece bajo el agua más tiempo sin tener que salir a la superficie a respirar Eso para los tiburones puede ir bastante bien Me quedan siete, bueno, va Control de respiración Pulsa el DS Para estabilizar la mira cuatro veces más todavía Pero es que me la suda A ver, es para mancos Pero lo tengo que desbloquear igual Me parece Aunque si cojo este de aquí Ya lo podré desbloquear igual Muerte desde abajo Pulsa F para matar a un enemigo que esté Que esté encima ¿Coño? A ver Pulsa F para matar Que esté Encima de la cornice A ver Bueno, pues lo voy a coger y a ver qué coño es eso Ah, vale Desde abajo ¿Ya no me dejan o qué? Recarga activa Pulsa R para recargar rápidamente cualquier pistola o rifle de francotirador Bueno ¿Y esto? Experto en armas largas Mejora la puntería al disparar desde la cadera Bueno ¿Y qué más esto? Los efectos de la chuga de los chutes creados duran 50% más Venga Que me quedan dos Tiro en tirolina Venga Ya Ya puestos Se reduce el daño sufrido por caídas en un 25 Sí, porque siempre me la estoy pegando Y ya está Me lo he gastado todo Ahí Lleno de tatuos a tope Ese arma parece guapo Hola 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 Ahí van dos A ver que se separen ahora Supongo que uno vendrá por aquí y otro por allá A ver qué hacen Joder Se está moviendo más que yo parece Uff Mierda que viene Que me va a ver Que me va a ver Que me va a ver Toma Voy a registrar los cadáveres Que no tengo ni un puto duro Hay muchos ahí abajo Vamos a intentar matar todos los que podamos Así sigilosamente Luego Pero ya saben que estoy aquí Papam 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 Mira un tiburón Alguien nos está tomando el pelo Sí Ese soy yo Y voy para ahí A tomarte lo demás Ey que me ven Que me ven Encuentra la entrada Yo creo que no tengo por qué matarlos a todos Aunque cuanto más bajas más puntos Más dinero Más todo Más todo Y esos creo que lo mejor es Que se vayan a tomar por el culo ya Hijos de puta Que se vayan a tomar por el culo ya Que se vayan a tomar por el culo ya Que se vayan a tomar por el culo ya Que se vayan a tomar por el culo ya Que se vayan a tomar por el culo ya Que se vayan a tomar por el culo ya Bueno Va unos cuantos menos aquí ya Y aquí hay un montón de peña Tengo una granada solo Pero me tendría que esperar un poco Como voy a hacer ahora Toma cabrones ¿Qué? Es ese que no sentía nada, ¿no? ¿Antes? Estoma Flipao ¿La pecheneco o qué? A ver Mola, mola A mí me gustan estas A ver A ver si localizó la entrada ¡Ey! Aquí está Y la tenía detrás, encima Bueno, ya estamos aquí Va, tira que te sigo ¿Qué es eso? ¡Oh! 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 Ya estoy aquí Llegó la diversión Así que eso quiero verlo ¿Quién? ¿Tú o tú? ¿O los dos a la vez? ¿O cómo va eso? A ver A ver A ver Recargar No puedo sacar esta mierda Mochila llena Voy a crear objetos De valor De valor Creación Bodykin Vale No puedo Porque así Así no tengo mucho de eso Quita jeringuillas Cerdo Vale Eso, ya lo he creado Quita jeringuillas Reforzado Tengo uno Necesito tres Pues nada Bolsas de objetos Lanzables Tampoco Tío Vale, esto sí ¿Lo ves? ¡Oh! Granados Flecha explosiva Me gusta Cancelar No Vale Otra vez Vale Ya está Aquí no tengo más Y por aquí tampoco Tengo dos Necesito uno Venga Y aquí también necesito uno Y lo creo también Y por aquí Y por aquí Y por aquí Y por aquí Y ya está Nada más A tomar por el ¡Uy! ¡Uy! ¡Ey! Aún así no me deja Unas putas pilas Con esta metralleta Ligera Soy Dios No me pueden parar Tienen las gafas de sol Tienen las gafas de sol ¡Hola! ¡Hijo de puta! ¡Hombre! Tengo tu misma arma Y te pillo por sorpresa Gracias por la muni Rata podrida ¿Ahora qué? Me ha muy tapado el cabrón Saquear cuerpo Y aves de alguien Granadas por uno 38 mango Interactuar ¿Qué coño es eso? ¿Es lo mismo que sale ahí? Vale Es lo necesario para llevar al cuchillo Para llegar Venga ya tengo la descarga ¡Eh! ¡Qué cabrones! Un sistema de hackeo ¡Ey! ¡Joder! ¡Joder! Me han pillado Pero tengo la pieza Esa creo La arma rápido ¡Mierda tío! ¡Mierda! Interactuar Estoy interactuando ¡Hijo de puta! Vale Vale Chapa, chapa, chapa Vamos que nos vamos Corre Corre, polis